Lo que voy a hablar es sobre malnutrición por micronutrientes. Comenzamos con el hierro. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la deficiencia, para producirse deficiencia de hierro? Bueno, tanto en la etapa prenatal y perinatal. Comenzamos en la madre, ¿no? La anemia materna, o sea, la anemia materna durante el embarazo puede condicionar que el niño, sobre todo si sale prematuro o bajo peso, puede tener anemia por deficiencia de hierro. También en obesidad materna, en diabetes no controlada o múltiple gestación. Todos en la parte prenatal y perinatal, o sea, neonatos que nacen con bajo peso o que son prematuros. Son factores de riesgo. En lo que es factores dietéticos, ¿por qué el niño puede llegar a ser deficiencia de hierro? En lo que es lactancia materna, sí, suplemento de hierro. Cuando hay fórmulas infantiles con poco hierro, cuando hay una introducción temprana de la leche de vaca. Ustedes saben que esto puede producir un sangrado y puede producir peor de sangre y dar anemia por deficiencia de hierro. Cuando hay una introducción tardía de sólidos que no tienen, o de sólidos que no tienen hierro, ¿no? Introducción tardía de sólidos que no tienen hierro. Alta ingesta de cereales o legumbres. Dieta vegetariana, porque el hierro se encuentra tanto en productos animales, llámese carne, pescado, mariscos, como en productos lácteos, ¿no? Entonces, la dieta vegetariana es un factor de riesgo para deficiencia de hierro como factor dietético. La unidad y la ingesta insuficiente de vitamina C, que es importante para la absorción de hierro. Pero también hay otros factores para la deficiencia de hierro. Uno son infecciones y también parasitosis. Dentro de las parasitosis, la más frecuente que causa deficiencia de hierro es las usinarias. Usted sabe que las usinarias tienen como unos ganchos que se acoplan al intestino y producen un sangrado a nivel intestinal, pérdida de sangre y se produce deficiencia de hierro. También hay parasitosis como áscariz. Hay otros factores como el uso de antiácidos, inhibidores de bomba de protones, o antagonistas de los sectores H2 de histamina. Cuando hay un estado socioeconómico bajo, y eso se refiere, por ejemplo, cuando los ingresos económicos son bajos y no permiten que la familia adquiera comida de buena calidad, como carne, pollo, pescado. Estado educativo bajo de la madre. Porque la madre puede no tener suficiente nivel educativo como para saber qué es una buena nutrición o una nutrición adecuada en un niño pequeño. Es importante el estado educativo de la madre o la persona que cuida al niño. Otra es la intoxicación, la exposición al plomo, infección por helicobacter pylori. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la deficiencia de ácido fólico y de vitamina A? En lo que es la deficiencia de ácido fólico, todo lo que es ingesta de dieta baja en folatos, todo lo que es mala absorción o mala captación, puede ser una mala absorción congénita de folato, o una mala captación celular de folato, o un error en el metabolismo de folato, todo esto condiciona a una deficiencia de ácido fólico. Como la sanguínea de la transfusión, la dieta baja en folato y los prematuros, ¿no? Tienen reservas bajas de ácido fólico. En lo que es la vitamina A, se puede, factor de riesgo para una deficiencia de vitamina A, la vitamina A se encuentra básicamente en productos lácteos, y cuando uno ingiere poca cantidad de productos lácteos, huevos, frutas y verduras con beta-carotenos, puede haber una deficiencia de vitamina A. Igual cuando hay una mala absorción de grasas, todas las vitaminas liposolubles, liposolubles, llámese A, D, E y K, necesitan grasas para absorberse. Entonces cuando hay una mala absorción de grasas, se produce una deficiencia de vitamina A. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la deficiencia de zinc? En los últimos años, el zinc ha cobrado mucha importancia en lo que es desarrollo de hino, tanto a nivel cerebral, cognitivo, dérmico, crecimiento, y por eso es que es importante en las defensas inmunológicas que pueda tener un bebé. Es importante saber cuáles son los factores de riesgo para la deficiencia de zinc. Uno de ellos, igual, factores genéticos, factores de mala absorción, cuando el paciente tiene diarrea persistente o parasitosis. Entonces, el zinc, ¿dónde se encuentra? En productos animales, ¿no? Carne, pescado, baja, cuando hay una baja ingesta de productos animales, puede haber deficiencia de zinc. Cuando hay una alta ingesta de fitatos, que fijan al zinc y que no lo absorben, puede dar una deficiencia de zinc. O cuando hay problemas en la utilización del zinc. Todo eso condiciona una deficiencia de zinc. Y la deficiencia de yodo, yodo, que tiene que ver con el bocio, el retardo mental en los niños. El factor de riesgo es cuando la ingesta es baja de yodo, sobre todo cuando viven en altas, en grandes altitudes, donde la tierra y el agua tienen o son áreas con bajos niveles de yodo, ¿no? De yodo. Consumo aumentado de pociógenos también produce deficiencia de yodo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para deficiencia de calcio? El calcio, sobre todo, se encuentra en los productos lácteos, productos lácteos, leche, y por qué se produce la deficiencia de calcio cuando hay alergia a la leche, cuando la dieta es baja en calcio, cuando hay una ingesta baja de productos lácteos o productos con calcio, cuando se consume jugos sodas, pobres en calcio, y cuando se consume, hay un consumo aumentado de granos y vegetales de hoja verde. Entonces, todos son factores de riesgo para deficiencia de calcio, sobre todo en lo que es leche, productos lácteos, productos con calcio, ¿no? El destete precoz, el destete precoz de la leche materna también es un factor de riesgo. Y para los factores de riesgo para la deficiencia de vitamina B12, acá también se sabe que la absorción es importante y está disminuida cuando se produce, cuando se dan antiácidos, sobre todo, los creadores del ácido o antagonizados de los receptores H2 de histamina, cuando hay desórdenes genéticos, ¿no? Del metabolismo y la vitamina B12, cuando la madre tiene poca cantidad de vitamina B12 o la ingesta dietética es baja cuando la madre está lactando, cuando la dieta es vegetariana, ahí eso no tiene, no tiene vitamina B12 o la dieta lacto-vegetariana en la cual excluye, excluye el huevo y la dieta lacto-vegetariana que excluye los lactos, el huevo y todo lo que es productos de origen animal, ¿no? Entonces, cuando hay dietas vegetarianas, cualquiera que sea el tipo, cualquiera que sea el tipo, siempre hay deficiencia de vitamina B12, ¿no? En la dieta vegetariana. Por eso es que es importante preguntarle, ¿no? ¿Qué tipo de dieta consume la familia y el bebé, ¿no? Porque si hay dieta vegetariana es obligado darle suplementos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para deficiencia de vitamina D? La vitamina S se sintetiza en la piel por la exposición a la luz, ¿no? Entonces, cuando hay una síntesis cutánea disminuida, hay deficiencia de vitamina D y eso se produce cuando se evita la exposición a la luz solar, cuando la piel tiene una pigmentación aumentada, cuando se usa mucha ropa en el invierno para evitar y evita que el sol estimule la síntesis de vitamina D. Entonces, otros son mala absorción de grasas. La vitamina D se absorbe como toda vitamina liposoluble con grasas, entonces, cuando hay mala absorción de grasas se produce deficiencia de vitamina D. En los pacientes pretérminos o cuando hay nutrición parenteral total, puede haber el peligro de producirse deficiencia de vitamina D. En la dieta vegetariana, ¿no? También hay deficiencia de vitamina D. Cuando no se consume o hay poca ingesta de alimentos ricos en vitamina D, como es la grasa de pescado, hay deficiencia de vitamina D. Pero la madre, durante el embarazo, puede tener una reserva o deficiencia severa de vitamina D en la madre, ¿no? Durante el embarazo. Y eso puede ser porque hay una exposición inadecuada a la luz solar, la madre no se expone a la luz solar porque hay una poca ingesta dietética de productos que contienen vitamina D, como la grasa de pescado, ¿no? O vive en grandes altitudes o los embarazos o los embarazos son poco espaciados, madre que tiene embarazos cada año, ¿no? O sea, y acá se ve cómo en la dieta vegetariana, ¿cuáles son las deficiencias de nutrientes que tiene una dieta vegetariana? La dieta vegetariana cuando es vegan solo, vegan solo es que excluye todos los productos animales, por eso se llama vegetariana, todos los productos animales. Entonces, si no come nada de producto animal, llámese carne, pollo, ¿no? Comida de mar, si no consume nada de eso, nada de eso, entonces va a tener deficiencia de hierro, calcio, zinc, vitamina D y sobre todo vitamina B12. Todo esto está en productos animales o productos lácteos, ¿no? Entonces, la dieta vegetariana no consume nada de productos animales, entonces tiene todas estas deficiencias, calcio, vitamina D, hierro y sobre todo zinc. La dieta lacto-vegetariana excluye lo que es huevos, entonces tiene deficiencia de vitamina B12 y de zinc. La dieta ovo-vegetariana excluye los productos lácteos, entonces tiene, excluye, entonces tiene deficiencia de vitamina D, de calcio, de zinc y de vitamina B12. Y la lacto-ovo-vegetariana excluye todo, excluye productos lácteos, huevos y productos de origen animal y tiene todas estas deficiencias de hierro, de zinc, de vitamina B12 y de ácidos grasos. pero ¿cuál es la prevalencia de la deficiencia de micronutrientes a nivel mundial? Los micronutrientes, la deficiencia más prevalente son hierro, yodo, vitamina A, ácido fólico y zinc. Entonces vamos a a ver estos micronutrientes. A nivel mundial se sabe y por ejemplo acá en Perú y la mayor parte de los sitios que la anemia por deficiencia de hierro se produce alrededor del 43% de los niños se presenta, ¿no? Eso fue en el 2011 y hasta ahora sigue igual, alrededor del 40% y no baja. un tiempo estuvo al 30% pero actualmente está incluso nuevamente al 40%. La deficiencia de vitamina A en el año 2017 se vio que 190 millones de niños tenían deficiencia de vitamina A en los menores de 5 años y en el año 2013 deficiencia de yodo de yodo que es un factor importante de retardo mental, de retardo de crecimiento 35 millones de recién nacidos tuvieron en riesgo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estas deficiencias? En lo que es hierro tiene muchas deficiencias no solo la anemia sino que tiene una serie de deficiencias lo que está demostrado por ejemplo es hierro que si la madre tiene deficiencia de hierro el hierro también se ha demostrado que tiene que ver en el desarrollo en el neurodesarrollo llámese básicamente en aumentar la sinaxis por lo tanto la consecuencia posterior de deficiencia de hierro muchas veces es el déficit cognitivo y eso se ve a todo nivel en los niños pequeños en los mayores entonces tiene una serie de manifestaciones clínicas va del greve leve moderado severo el leve puede ser un niño asintomático el moderado el paciente tiene hiporexia tiene fatiga está pálido está irritable con poca tolerancia al ejercicio está taquicárdico y cuando la deficiencia es severa incluso puede llegar a insuficiencia cardíaca por anemia que es taquicardia tercer ruido o ritmo de galope hepatomegalia venas del cuello distendido ¿no? la vitamina importante también en los niños en los cuales uno la vitamina es importante que hay que recalcar en los niños una de ellas es la vitamina ¿no? las manifestaciones clínicas en las deficiencias es en varios niveles pero lo más importante cuando uno habla de vitamina A o deficiencia de vitamina A básicamente la gran mayoría de los problemas están en ojos y en piel pero sobre todo en ojos ¿no? ahí está la famosa ceguera nocturna hay queratomalacia hay seroftalmía la manchas de vitot y la úlcera corneal pero básicamente el gran problema de la vitamina A es en los ojos y también tiene la vitamina A interviene sobre todo en las defensas inmunológicas mejora la defensa inmune inmune de los niños a nivel a nivel de piel la vitamina A cuando hay deficiencia se produce piel seca escamosa hiperkeratósica pero también da otros signos como apatía incluso está considerado como retardo mental en la deficiencia en lo que es ácido fólico el mayor daño que puede producir la deficiencia de ácido fólico es defecto del tubo negral nosotros hemos tenido muchos niños muchos niños y hasta ahora ¿no? hasta ahora porque el mal control de los embarazos el mal control prenatal si si ustedes no no le dan ácido fólico a una gestante ¿no? incluso antes del embarazo debería tomar ácido fólico el gran problema es defecto del tubo negral sale abierto hay parálisis paraparecia o parálisis de los dos miembros inferiores vejilla neurogénica hay muchos problemas que trae la deficiencia de ácido fólico en el embarazo ¿no? el otro es la famosa anemia megaloblástica por el ácido fólico o sea la deficiencia de vitamina B12 igual que el ácido fólico dan anemia megaloblástica pero el ácido fólico también da deterioro neurológico y da microcefalia da irritabilidad convulsiones ataxia cerebelosa o sea el ácido fólico no solo produce daño o se produce o no se o no se produce el cierre en el tubo neural sino que también hay un deterioro neurológico cuando hay pacientes con deficiencia de ácido fólico sobre todo problema neurológico pero también se ha considerado como causa del labio leporino a la deficiencia de ácido fólico otras son las manifestaciones clínicas del cálcio y la vitamina D básicamente van unidos porque todo eso se refiere a la mineralización ósea ¿no? entonces cuando hay deficiencia de cálcio vitamina D que es lo que vamos a tener fracturas ¿no? fracturas debilidad muscular falla para crecer ¿no? y a nivel esquelético ¿qué hay? una de las cosas clásicas de deficiencia de vitamina D es retardo o cierre de fontanela retardado retardado este es un signo clásico de deficiencia de vitamina D aparte del raquetismo del surco de Harrison cráneo taves tetania hay arqueamiento anterior de la tibia y del fémur esto fue una pregunta que yo hice en un examen y por supuesto que nadie la contestó entonces este tanto el cálcio como vitamina D este puede tener una serie de manifestaciones clínicas deficiencias tanto generales pero sobre todo esqueléticas también hay fracturas hay detención retardada y caries ¿no? en lo que es yodo nosotros hace como dos años estuvimos en el Hipólito Unano una adolescente de 12 años 12 años que venía por primera vez a Lima porque ella vivía en en el campo en grandes alturas grandes alturas y la madre nunca le dio sal yodada nunca le dio sal yodada y cuando la adolescente vino cuando el adolescente vino al Hipólito Unano tenía tenía bocio tenía retardo mental severo tenía talla baja severa porque hacen un hipotiroidismo ¿no? y y no retardo mental severo no hablaba no hablaba no hablaba y hasta ahora se ve acá en Perú ¿no? la deficiencia de yodo por familias o niños que viven en los campos en grandes alturas entonces a nivel de neonatos puede haber el bocio neonatal hay retardo mental y el hipotiroidismo neonatal y en los adolescentes y en los niños nosotros hemos visto en adolescentes bocio hipotiroidismo función mental alterada y desarrollo físico retardado entonces lo que es deficiencia de sí nosotros tenemos y dónde interviene el zinc como hemos dicho antes básicamente el zinc interviene en el crecimiento en la ganancia de peso aumenta el grosor de los pliegues cutáneos la maduración sexual entonces cuando hay deficiencia hay un crecimiento disminuido hay una inmunidad alterada que eso es importante el zinc el zinc mejora la inmunidad parece que cuando hay deficiencia hay aumento de la mortalidad por diarreas por neumonías hay hipogonadismo hipogonadismo o sea hay un retraso en la maduración sexual hay una dermatitis ¿no? una dermatitis severa cuando la deficiencia es severa hay anorexia hay alopecia hay una alteración en la curación de heridas las manifestaciones clínicas de deficiencia de vitamina C la vitamina C sobre todo tiene la labor o la importancia en lo que es sangrado ¿no? entonces cuando uno tiene deficiencia de vitamina C ¿dónde va a haber? hay hemorragias hemorragias superiósticas en los huesos de los miembros inferiores hay signos de hemorragia petequias equimosis púrpura ¿no? hay petequias equimosis y púrpura sobre todo las las encías pueden estar incluso sangrando están hinchadas azuladas pero también hay irritabilidad hay dolores músculos esqueléticos hay sensibilidad de las piernas hay también pobre curación de heridas como la deficiencia de zinc y hay fracturas y pasamos a la deficiencia de tiamina que es la B1 eso generalmente es pacientes que están pálidos con pobre concentración mental con vómitos acá en la tiamina hay los famosos beriberi ¿no? tanto el beriberi húmedo como el beriberi seco y lo que es la encefalopatía de huernica en tiamina hay dos tipos de beriberi ¿no? el beriberi húmedo que se refiere a pacientes que tienen derrame pleural derrame pericárdico que está pálido pero luce cianótico con dificultad para respirar ese es el húmedo derrames pleurales pericárdicos pero hay una forma afónica afónica que está afonía disfonía ronquera tos y ahogos y el beriberi seco en la cual solo hay parestesias dificultad de ponerse de pie estando sentado y lo que es la encefalopatía de huernica encefalopatía que produce la deficiencia de tiamina en la cual hay confusión mareos presión intracranial aumentada y meningismo meningismo entonces hay problemas neurológicos importantes por deficiencia de tiamina pero también hay el beriberi húmedo y el beriberi seco aparte de la forma afónica pero así como tiene tantos problemas las deficiencias uno tiene que hacer intervenciones estrategias ¿no? estrategias para evitar estas deficiencias entonces en lo que es las intervenciones nutricionales preventivas ¿qué es lo que se recomienda? se recomienda suplementar vitamina A y vamos a ver la dosis dar vitamina A incluso hay datos datos trabajos que demuestran que si uno da vitamina A en los recién nacidos baja la mortalidad baja la mortalidad y más si uno da en prematuros ¿no? entonces la vitamina A tiene que ver mucho con las defensas inmunológicas y baja la mortalidad la vitamina A disminuye todas las causas de mortalidad en el 24% pero en el caso de diarreas disminuye la mortalidad en el 28% ¿no? en lo que es el zinc nosotros tenemos que dar zinc porque el zinc disminuye la incidencia de diarrea y neumonía porque ya hemos dicho que el zinc interviene en las defensas inmunológicas aumenta el crecimiento lineal y ganancia de peso hemos dicho que el zinc tiene que ver con el crecimiento con la maduración sexual disminuye la mortalidad de las enfermedades infecciosas y aumenta el grosor de los pliegues cutáneos porque tiene que ver con la ganancia de peso la mejoría del crecimiento lineal ¿no? entonces ¿cuáles son las dosis que se recomienda de dar vitamina A? de 0 a 5 meses incluso los neonatos se da en los menores de 5 meses se da 50.000 unidades internacionales una vez de 6 a 12 meses estas dosis están en Nelson ¿no? esto está en Nelson de 6 a 11 meses la dosis es 100.000 unidades internacionales una vez y del año hasta los hasta los 5 años 5 años 200.000 unidades cada 6 meses ¿no? eso es en lo que se refiere a vitamina A en lo que se refiere a SIN la dosis que se indica es 2 miligramos por kilo por día por 14 días pero en el caso de diarreas en el caso de diarreas incluso la Academia Americana de Pediatría recomienda que a los niños menores de 6 meses se les debe dar 10 miligramos por día por 14 días y en los niños menores de 2 años pero de 6 meses a 23 meses se les da 20 miligramos por día por 14 días entonces cuando uno da y eso está en las guías de diarrea manejo de diarrea y las guías actualmente no solo se hidrata no solo se le da comida sino que actualmente y hace muchos años las guías por diarreas hay que darle SIN hay que darle resecadotil incluso probióticos si bien es controversial porque la Academia Americana de Pediatría todavía no acepta probióticos en diarrea pero sí en el caso de SIN sí está indicado dar en las guías de manejo de diarrea sí está SIN como un elemento que uno tiene que dar si es menor de 6 meses ustedes tienen que dar 10 miligramos por día por 14 días y de 6 meses a 23 meses 20 miligramos por día por 14 días y lo que es suplemento de hierro y vitamina D el hierro se tiene que dar en todas las regiones donde la prevalencia de anemia es mayor de 40% como Perú ¿no? anemia acá en menores de 5 años es mayor de 40% la dosis recomendada en niños es 3 miligramos de hierro elemental no lo que dicen los jarabes ¿no? por ejemplo hay jarabes que dicen 30 miligramos de hierro por 5 mililitros pero ustedes lo que tienen que saber es cuánto de hierro elemental tiene porque no es lo mismo no es lo mismo la cantidad de hierro elemental que la cantidad total de sulfato ferroso o de polimaltosado entonces uno tiene que fijarse el hierro elemental o sea la dosis es 3 miligramos de hierro elemental por kilo de peso por día por 3 meses hay unos que opinan que menos de 3 meses no se debe dar para manejar una anemia por deficiencia de hierro porque si bien los reticulocitos pueden aumentar de forma penérica hasta al séptimo décimo día de haber dado hierro lo que lo que se da 3 meses o 4 meses es para mejorar los depósitos tisulares o sea la cantidad de hierro que debe haber en la médula ósea entonces uno le tiene que dar 3 meses a 4 meses para rellenar nuevamente los depósitos tisulares en lo que es vitamina D acá sí la academia americana de pediatría para el 2008 indicó las siguientes dosis los niños que reciben leche materna los niños que reciben leche materna se le tiene que dar vitamina D se le tiene que dar vitamina D o sea se le tiene que dar 400.000 unidades internacionales por día y los niños que tienen fórmula biberón fórmula se les da 400 unidades internacionales por día si el niño recibe menos de un litro de fórmula por día menos de un litro y en los niños mayores y en los adolescentes la academia americana de pediatría recomienda dar 400 unidades internacionales por día por día y en lo que es cobre y ácido fólico el cobre la dosis se da 0.3 miligramos por kilo por día por 14 días y en lo que es ácido fólico la dosis que se indica es un miligramo por día por 14 días pero también Nelson recomienda que el primer día se tiene que dar 5 miligramos y los demás días solo se le da un miligramo por día ok esta es una clase corta si es que hubiera alguna pregunta hola alguna pregunta si doctora buenas tardes buenas tardes vivir en grandes alturas como factor de riesgo para déficit de vitamina D sería por costumbres o hay algún factor este relacionado al clima o a la presión de oxígeno no 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 es este la falta de yodo la falta de yodo en altitudes porque en altitudes este el agua el agua no tiene yodo la tierra de las altitudes no tiene yodo por eso es que por ejemplo a nivel mundial se usó la sal yodada igual que acá en Perú ¿no? o sea todos todos en Perú usan sal yodada y ese es el tratamiento para evitar para evitar la deficiencia de yodo pero este en grandes altitudes la gran mayoría este los niveles en esas áreas tanto del agua como de la tierra los niveles de yodo son muy bajos entonces tiene que de todas maneras dar este sal yodada sal yodada eso evita que que tenga este bocio ¿no? eso evita que tenga bocio no es por la altura es la deficiencia de yodo en el agua si me refería al déficit de vitamina D ah le entendí yodo como me dijo la deficiencia de vitamina D si como factores maternos generalmente como como es que uno adquiere vitamina D cuando hay síntesis este síntesis cutáneas ¿no? síntesis cutáneas este disminuida y en grandes altitudes puede ser puede ser por el mucho frío o sea básicamente cuando hay poca exposición y en las grandes altitudes si se usa hay poco sol o si se usa mucha ropa en invierno puede disminuir la síntesis de vitamina D ¿no? porque básicamente ahí es este síntesis cutánea disminuida que 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 sería que sería una de las condiciones porque pudiera haber deficiencia de vitamina D la otra causa de deficiencia de vitamina D como ya mencioné es este por ingesta de alimentos ricos en vitamina en vitamina D ¿ok? ok doctora gracias ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? muchas gracias terminamos ¿alguna pregunta? 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 Gracias.